Es más, voy a sacar los dibujos primero mostrándolos al público para que no lo veáis en un primer momento y pongáis como cara de reconocerlo. Se ve una apesta bastante evidente. Primer dibujo. Bien, tenemos... Mira, voy a incluso dar la vuelta a la cámara porque creo que os fijéis en algunos detallitos interesantes de este dibujo. Son pájaros. Bien, distintos pájaros. Pero fijaos que los pájaros como que están más arriba, estos tres de aquí principales son más grandes. Después los que están más abajo y más a la derecha son como más pequeñitos. Quiere decir que la persona que ha hecho este dibujo los ha dibujado con perspectiva. ¿De acuerdo? Como si los que están más arriba estuvieran más cerca. Lo cual, al hacer algo con perspectiva, me indica que es algo simple, con perspectiva. Me indica que es una persona detallista, que se fija quizá en pequeños detalles de las cosas que otros no suelen hacer. Es una persona seguramente que recuerde fechas, fechas importantes que a veces se nos olvidan. Es probable que lo recuerde mucho. Una persona que se fija, insisto, en pequeños detalles. Si me tuviera que fijar en alguien de ellos, en alguien que se pueda fijar en pequeños detalles, en pequeñas cosas, es muy fácil. Es alguien que, desde que han subido los cuatro al escenario, ha prestado atención a todo lo que he dicho. Me ha seguido siempre con la mirada. Pero hay sobre todo una cosa que lo delata más que los demás. Si os fijáis, tal y como están ellos, les he dicho que se pusieran en fila. Pero hay uno de ellos que sobresale un poquito de la fila y está como más inclinado hacia mí. Con lo cual, estos pájaros son tuyos, ¿verdad que sí? Muchísimas gracias. Vamos con el siguiente. Muy bien, un árbol quiero que os expliquéis en los detallitos de las tres manzanas de este árbol. ¿De acuerdo? Tres manzanas. Una en el centro, más grande que las demás, y pintada de negro por dentro. Las otras, no. Quizá una porque es pequeñita. Y el suelo. El suelo completamente recto, no ondulado, sino recto. Lo cual me indica dos cosas. Me indica que es una persona que no ha dibujado esto, que suele estar bastante segura de sí mismo en ciertas cosas, en cosas de poca importancia. Eso me demuestra la línea recta y lo más destacado en el centro. Pero al mismo tiempo, cuando es algo importante lo que necesita saber, busca el consejo, el asesoramiento de los demás. Eso me indica que el árbol no llega a tocar el suelo. Ahí hay una pequeña fractura que es el consejo a los demás. Si me tuviera que fijar en ellos, hay dos personas que demuestran los teatro, seguridad, para estar con los pasos cruzados. Pero hay una de estas dos personas que demuestra la inseguridad, buscando los demás inconscientemente, cuando queramos estar cerca de alguien, lo señalamos como un pie avanzado. Con lo cual, este árbol es tuyo. ¿De verdad que sí? El siguiente, para saber a quién pertenece, ni siquiera lo voy a sacar del suelo. Me voy a basar solo en la energía que habéis plasmado al dibujar, al igual que antes he sabido a quién pertenecía a las tarjetas. Es fácil, porque quedáis chico o chica, con lo cual solo tengo que captar la energía masculina o femenina. Bien, la parte, les escribo un poquito, es una persona con un punto de timidez, una persona, digo con un punto porque es al principio, cuando conoces al principio a esta persona, una persona reservada, no es de las que va contando en su vida, el primer día cuando te conoces, después es una persona bastante más abierta. Pero, es sin duda, energía femenina, esto es tuyo, sin ningún tipo de duda. ¿Qué habías dibujado? ¿Una casa? ¿Es tu casa? Sí, ensayada. Y claro, ¿eh? El primer día no lo creo. Lo dudo, aparte, después de ver la casa, lo dudo más todavía, porque está todo muy cerrado, muy cuadrado. Otro día con tiempo te explico que son las cuatro ventanas. El estudio es muy fácil saber que te pertenece. Así que contigo vamos a complicarlo. Lo demás me devolvís el dibujo que me lo quedo, le recuerdo, y podéis volver a vuestro sitio. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso. Voy a ver qué te pertenece, esto es muy fácil. Vamos a complicar la cosa, acompañándolo. Quiero que te pongas tu espalda pegada a la mía, en contacto con la mía. Y ahora quiero que en tu mente visualices ese dibujo, que tu mente vuelvas a crear ese dibujo. Que intentes recordar cada una de las líneas que has hecho, cada uno de los trazos. Que intentes recordar por dónde has empezado, por dónde has terminado. Y que lo hagas una y otra vez. Es decir, cuando en tu mente termines de hacer el dibujo, vuelves a empezar. Y así sucesivamente hasta que yo te lo he quedado. Gracias. 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 Muchísimas gracias.